Hola a todos chicos y chicas, muchos sois fans de Adidas, muchos sois fans de otras marcas, pero sobre todo vamos a dirigirnos hoy a los fans de Adidas. ¿Cuál es el elemento principal, el elemento diferenciador, una de las claves de Adidas a lo largo de su historia, de por qué ha tenido tanto éxito? Pues, en mi opinión, uno de ellos es la creación de botas clásicas, la creación de un estilo de botas fabricadas en piel, fabricadas con un diseño y unos estándares de calidad que han sido un estándar a lo largo de la historia. Y en 2017, bueno, en vísperas de la llegada de 2017, Adidas ha querido renovar una de sus líneas más clásicas, que más éxito ha hablado de la historia, que es la línea Copa. De esta manera nace Copa 17, una revisión del modelo clásico que nació en 1982. De entrada, físicamente, os van a recordar muy poco a las Copas originales. No es una bota que haya querido inspirarse excesivamente en ella, es una bota que ha querido mantener las sensaciones que aporta la escopa original. Tengo aquí unas World Cup, el modelo original sobre el que está inspirado. Es la suela de aluminio y he querido escoger la suela de aluminio porque uno de los elementos que a mí más me han gustado siempre, que es esta estética tan curiosa de la suela, sí que he intentado no replicar, pero sí por lo menos inspirarse para el modelo de 2017. Pero prácticamente diría que hasta ahí las diferencias. La única posible diferencia con respecto al modelo original es la calidad de la piel. Está fabricada en piel de canguro, una piel suavísima. Si os dais cuenta, el pliegue que forma la bota cuando ponemos los dedos encima nos da una idea del tiempo que ha estado en el bombo esta piel. Por tanto, coge muchísima suavidad, muchísima flexibilidad. Y esta Copa 17 sí que va a tener esa característica principal que tenía la Copa original, que es la de adaptarse al pie del futbolista. Pero hasta aquí los parecidos. A partir de ahora vamos a poner evoluciones. No diferencias porque tampoco creo que Copa 17 quiera diferenciarse de la Copa original. Lo que sí que quiere es evolucionar. La piel de canguro llega hasta estas zonas que vemos con cortes. Un corte aquí marcado en rojo y un segundo corte también marcado en rojo. Para la parte de atrás que ponemos, pues material sintético, una malla sintética recubierta también por una especie de gel para que la bota quede armada por esta zona, pero armada sin aumentar el peso. ¿Qué consigue ayudas con esto? Pues como la piel es más pesada, desplazar el peso de la bota hacia delante. Es la forma más ergonómica de repartir el peso. De esta manera, cada una de las pisadas que hagamos, de los golpeos, todo el centro de gravedad de la bota va a estar desplazado hacia la zona delantera. Por tanto, conseguimos una energía, un movimiento mucho más limpio que con la bota original, donde el peso estaba repartido prácticamente de manera equitativa por toda la zona de la carcasa. Uno de los elementos que más os preocupa ahora de coger una bota es el peso. Sabéis que las copas originales eran muy pesadas, pasaban de 320 gramos. Vamos a ver si copa a 17 ha evolucionado ese aspecto. Vamos a pesar una bota de talla 44 a 9,5 UK, es decir, esta es mi talla. La ponemos y de los 320 y algo que pesaba el modelo original, nos pasamos a 227 gramos, es decir, una reducción de 100 gramos. Una reducción muy importante porque supone prácticamente un tercio del peso de la bota. Así que, a los que os gustaban las copas originales, sabéis que ahora vais a tener un modelo con las mismas características, pero prácticamente con un tercio menos del peso original. Un elemento que evoluciona muchísimo con respecto al modelo original. Tengo un modelo de aluminio, como he dicho anteriormente. Ocurre lo mismo con el modelo FG. La suela de la copa original es una suela muy, muy rígida. Si intentamos flexionarla cuesta muchísimo, no es excesivamente reactiva, vuelve muy despacio. La copa 17 necesitaba una evolución en ese punto. El punto más crítico. Por eso, introduce una de las suelas modernas. Una suela de dos densidades. Una suela con los tres arcos de flexión muy, muy característicos del sistema Spring Frame, que popularizó AIDAS F50. Por supuesto, el Spring Frame, esa tabla de la externa. Y una suela mucho más flexible y reactiva que el modelo original. Elemento que echaremos en falta a los fans clásicos de copa. La lengüeta. La lengüeta reversible de la Copa Mundial o de la World Cup, era un elemento súper identificativo. Esa lengüeta reversible que daba la vuelta, una lengüeta grande con el cuadrado negro con la etiqueta. La lengüeta actual, pues es una lengüeta que si la podemos llevar sin doblar, es muy, muy alta. Y que lo más recomendable es doblarla. También es una lengüeta que te permite doblar. Aparece el logo de AIDAS, pero le falta quizás esa personalidad que sí que tenía la lengüeta de la copa original. Eso sí, la lengüeta es un elemento funcional más. Lo podemos ver en este modelo, como envuelve todo el arco del puente del pie, de tal manera que la lengüeta, una vez que tensemos el cordón, no solamente es un elemento que va a cubrir el nudo del cordón, sino que también es un elemento funcional de ajuste. Ya conocéis las características de Copa 17. Es una gota que no viene para sustituir a la Copa Mundial original ni a la World Cup. Van a convivir ambas. Los que queráis el siglo clásico la vais a tener. Los que queráis una copa actualizada también la vais a tener. Hemos analizado la 17.1, pero va a haber .2 y .3. Es decir, va a haber diferentes gamas donde desaparecerá la piel de canguro, pero seguirá manteniendo el concepto de bota clásica en gamas de precios un poquito más actualizadas. Os recomiendo que la probéis. Van a venir más combinaciones de colores. Seguramente alguna tenga más parecido con la Copa Mundial original. Mientras tanto, este es el modelo de lanzamiento. Si pincháis en este enlace vais a llegar a la ficha de producto de la página de Football Emotion. Desde ahí podéis ver más características. Por supuesto, comprarlo, añadirlo a vuestra cesta. Y en menos de 48 horas lo tendréis en vuestra casa. T También. T También cambiará.